Simón, yo pelón, aquí por mi caltón, tengo borras al montón, yo también me voy al caltón, después de jugar al fútbol, ya se quemó el fly toda la... Mira, mira el reno, mira, que está el reno, acá el arco de la pierna. A ver reno, baila reno. Simón, yo pelón, aquí por mi caltón.